Miran, no me gustan las órdenes ni las peticiones Miran, ¿por qué hemos venido aquí? Para anunciar nuestro matrimonio a todo Midyat Sal del coche No quiero Sal ¿Qué? No, no quiero No quiero, no puedo, aquí todos me conocen Llévame fuera de la ciudad Ven ¡Suéltame! Vamos, Riyan Confía en mí ¡Suéltame! Vamos, abuela No voy a ir Ve tú y monta el espectáculo sin mí Te vas a bajar, abuela Nos verá todo el mundo Y entenderán que nos mantenemos unidos pase lo que pase Ahora dame la mano Te beso la mano Gracias Bienvenido, señor Gracias 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 ¿Ya? ¿Esa no reía? ¿Has oído lo que le pasó? Pobre chica Señor, bienvenidos Nos hemos dado mucha prisa Perdónenos si no lo encuentra perfecto Es todo lo que hemos podido hacer en un par de horas No, no, gracias No, no, gracias Está todo muy bien Gracias Levanta la cabeza Y no la vuelvas a inclinar Gracias Gracias a todos Gracias, que aprovechen Gracias, señor Miran Gracias Gracias ¡Gracias! Buenos días a todos Gracias por estar aquí Sentaos, comeremos todos juntos Así se aslanbe y arrojó a esa chica vestida de novia a la plaza y ahora es de su familia ¡Abuela! ¿A dónde vas? ¿Vamos a comer? No deberías haberme hecho esto No te he hecho nada malo, abuela Me preguntaste si debía apuntar con un arma a todo Midyad Así que lo resolví de la mejor manera que pude ¿Lo has resuelto? Reyyan es mi esposa Es una nuera de los Aslanbey Y como así se aslanbey ¿Estás obligada a devolverle la dignidad a ella y a la familia Aslanbey? No estoy obligada a darte absolutamente nada Pero ella está obligada a darte una explicación Pregúntale a tu esposa ¿Cuál fue la razón por la que se casó contigo? ¿Qué significa eso? Que te responda ella Como no puedes decírselo, nuera Tendré que decírselo yo Reyyan no se casó contigo porque te quisiera Se casó para salvarle la vida a Satsatron ¡Gracias! 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 Desde luego que podría responder a esa pregunta, Asise Pero ¿cómo puedes explicarle a Miran La nota que te enviaron mis secuestradores? ¿Cómo puedes explicarle a Miran La nota que te enviaron mis secuestradores? ¡Gracias!